qué tal chavos cómo están bueno pues hoy hoy tenemos un nuevo vídeo este vídeo vamos a hablar del tema de los aerógrafos aclaro yo no soy ningún experto en los aerógrafos simplemente te vengo a mostrar la experiencia que he tenido con cada uno de ellos y a darte una pequeña explicación bueno pues vamos a vamos a hablar de esto y hoy me toca a mí hablar de este tema de los famosos aerógrafos no hay que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de agrógrafos por ejemplo está este está este otro y hay como este tipo sale pues las diferencias que encontramos son notorias son muchísimas no de un económico aún un poco a un poco más caro en poca en un poco resumen bueno pues los que les estoy presentando todos son son económicos realmente ninguno es es caro sí pero entre ellos entre los económicos pues hay diferentes tipos de precios ahora hay muchas diferencias y hay muchos tipos de aerógrafos por ejemplo están los aerógrafos de succión de acción simple el aerógrafo de gravedad o el aerógrafo de acción doble cada uno tiene diferentes motivos y diferentes formas de aplicación si por ejemplo este es un aerógrafo de la juventud estoy agarrando señal carnal estoy agarrando señal carnal de succión si porque de succión bueno este tiene que aquí tú colocas la pintura entra el aire baja y succiona y sale la pintura este es un aerógrafo de ese tipo este es un aerógrafo bucal que es lo mismo la misma accionar de este pero lo accionamos con la boca aquí vamos graduando nosotros la pintura que queremos que te vaya a salir con el bucal bueno pues este es un aerógrafo bucal este no lo recomiendo porque porque todo el tiempo tenemos que estar soplando para poder hacer la succión de la pintura y pueda y pueda salir la pintura está soplando y al mismo tiempo de que está soplando está soliendo los los químicos entonces te llega a marear te llegas a sentir mal entonces este este no lo recomiendo entre estos hay diferentes tipos de aerógrafos está el de acción simple y el de acción doble cómo es su funcionamiento bueno pues este es un aerógrafo de acción simple que quiere decir entre el aire succiona y sale la pintura aquí en los de acción simple tú no puedes regular en la entrada del aire va a ser una misma si puedes regular tu pintura pero es muy poco lo que tú puedes llegar regular la salida de la pintura pero en sí es acción simple no regulas tú la presión del aire es una misma está este tipo de aerógrafo este es un aerógrafo de acción doble que quiere decir aquí en este tú puedes regular el tipo el tipo de bueno perdón la cantidad de aire que puede salir y la cantidad de pintura si tú la aprietas aquí va regulando la salida del aire si tú aprietas y jalas el gatillo regulas tanto el aire como la pintura entonces estos son los de acción doble regulas aire y regulas pintura si a diferencia de este que este nada más puedes regular un poco la salida de la pintura pero el aire es la misma la misma presión que tú tengas en tu tanque es la misma presión que te va a salir este por aquí en este no ya te había dado la explicación en este tú puedes regular la pintura y el aire si bueno entre estos hay dos tipos de aerógrafo está el de succión y el de gravedad este es de succión entre el aire succión a la pintura y sale este es el de gravedad aquí tú pones la pintura y toda tu pintura te va a salir aclarando en estas dos partes tú necesitas tener bien preparada tu pintura estoy listo ascenso tu pintura tiene que estar en una proporción como te lo diga tu vendedor tu proveedor si tu pintura es 2 a 1 tienes que hacer perfectamente las mezclas para que para que este tenga un buen funcionamiento porque porque este tiene una desventaja si tú no haces bien la mezcla exacta de tu pintura no te va a salir si te queda muy muy espesa o muy líquida no vas a tener un buen funcionamiento de este de este aerógrafo en cambio con este si puede ser que tengas un poquito un poco más de error en tus mezclados porque porque como su nombre lo dice es de gravedad entonces la pintura tiende a bajar entonces tú ya nada más regulas el aire y la cantidad de pintura que quieres que salga y te va a salir si en este tienes un poquito más de margen de error en el tipo de mezclados en este no este es esta es una desventaja que tiene este que si tú no mezclas bien las pinturas vas a desperdiciar pintura y se te va a quedar te va a salir lo más lo más líquido pero te va a salir mal porque no va a salir el tono deseado que tú estás buscando sale entonces eso es eso es en el tema de los de los aerógrafos primero que es a lo que te vas a dedicar si tú te vas a dedicar a hacer trazos te vas a dedicar a hacer delineados te vas a dedicar a hacer un trabajo más detallado yo te recomiendo este ¿por qué? porque es de acción doble y es de gravedad si tú nada más te vas a dedicar a pintar únicamente tus carros a modificarlos en la pintura y vas comenzando bueno pues yo te recomiendo este este va a ser el adecuado para que tú comiences a pintar si tú ya te dedicas a hacer trazos te dedicas a no sé a pintar tus faros con aerógrafo empezar a delinear tu carro pues el más el más este preciso sería este porque tú puedes controlar la salida del aire tu salida de pintura y puedes ir haciendo trazos más exactos el bucal no lo recomiendo ¿por qué? porque como te lo dije al principio del vídeo estás oliendo los químicos y estás soplando eso es una mala combinación soplar y oler los químicos vas a terminar muy mareado te vas a sentir mal y a lo mejor ya hasta vómito te llega a dar entonces bueno pues estos son los aerógrafos que hay tú ya viste mi explicación y tú ya escoges cuál es el más adecuado para ti porque yo no te puedo recomendar uno como tal yo no lo puedo hacer ¿por qué? porque cada quien tenemos diferentes usos diferentes costumbres y diferentes formas de hacer nuestros trabajos pero si a mí me lo preguntaras de estos yo te recomiendo el de gravedad de doble acción que es este bueno chavos pues aquí la dejamos en otro vídeo les estaré mostrando cómo es el funcionamiento de cada uno ventajas y desventajas y nos estamos viendo vamos a ver